El futuro para nosotros significa crecimiento de la empresa, seguir aumentando y reforzando departamentos que necesitan más gente y seguir intentando conseguir proyectos cada vez mayores. Tenemos un porfolio de casi 100 proyectos importantes que podemos enseñar, pero a mí eso no me parece que eso me defienda ahí fuera. Yo creo que lo que me defiende realmente fuera es el trabajo que nadie más tiene. Si tú te dedicas a esto, pues normalmente no te vienes a vivir a Cádiz. Entonces uno de los hándices que tenemos es encontrar gente. ¿Cómo hemos solventado ese problema? Pues formando nuestro propio equipo. Es un tópico lo de que aquí se vive mejor que fuera, pero es la realidad. Yo no cambio vivir en Nueva York por vivir en Cádiz. Nosotros tenemos la ventaja de una calidad de vida, de una tranquilidad, de un clima, de una gastronomía que nosotros podríamos tener en Londres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.